Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 6 que se llama El profiling aplicado a los incendios intencionados. El fuego ejerce una especial fascinación sobre la psicología del ser humano. Tanto en el folclor de los pueblos, como en múltiples formas de entretenimiento, vemos el empleo del fuego como testimonio de esa atracción. Se ha observado que los niños en general y a partir de los 3 años de edad manifiestan un gran interés por este elemento, pero por desgracia para ciertos jóvenes y adultos esa tendencia natural se convierte en un impulso de destrucción. Nos centramos ahora en personas que se dedican a prender fuego de forma no accidental, con frecuencia repitiendo numerosas veces la acción. En esta definición se incluye cualquier motivación para producir el incendio, ya sean actos de venganza o por motivos económicos, además de la patología conocida como piromanía y se excluye el fuego accidental. Téngase presente que en el manual estadístico y descriptivo de los trastornos mentales, versión 4 DSM-4 define a los pirómanos en atención a la satisfacción emocional que comporta y por ello el diagnóstico excluye cualquier otra motivación de tipo económico por venganza provocado para encubrir otro crimen, producto de una idea delirante o una alucinación o como resultado de una alteración en el juicio debido a condiciones como demencia, retraso mental o intoxicación por sustancias. Por consiguiente, no es correcto denominar a toda persona que ocasiona incendios en más de una ocasión como pirómano, ya que tienen que darse estos aspectos en la psicología del sujeto, según el DSM-4. Tensión o activación emocional antes del acto, criterio B. Fascinación o atracción por el fuego y su contexto situacional, parafernalia, usos, consecuencias, criterio C. Bienestar, sentimiento de liberación cuando se inicia el fuego o se lo observa o se participa en sus consecuencias, criterio D. La provocación del incendio no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad. Por consiguiente, emplearemos aquí el término incendiario para referirnos al responsable de la provocación de fuegos y sólo haremos mencionar el concepto de pirómano cuando queramos referirnos expresamente a los sujetos que tienen este diagnóstico psiquiátrico. En todo caso, antes de seguir adelante, hemos de preguntarnos por la posibilidad de elaborar un perfil del incendiario. ¿Es posible aplicar los conocimientos revisados de la escena del crimen a los incendios? Parece difícil, en efecto, si pensamos que, por ejemplo, aquí no se mata nadie, directamente al menos, no hay manipulación del cuerpo ni selección previa de la víctima, pero la respuesta es que sí es posible, aunque la investigación, si la comparamos con la que existe acerca de los delitos violentos, sea ciertamente escasa. Para entenderlo, volvamos al concepto de modus operandi y firma, los puntos más esenciales del profiling. Recordaremos de capítulos anteriores la idea esencial de ambos conceptos. Merced da un ejemplo que nos proporciona el famoso profiler del FBI John Douglas. Así, imaginemos que un violador entre en un apartamento y encuentra a una chica y a su novio. Para cometer el delito, ha de neutralizar la amenaza que para sus propósitos y seguridad representa este. Si lo apunta con una pistola y lo cierra en el baño, el novio ya no interferirá. Esto es una conducta de modus operandi, necesaria para cometer la violación de la chica, pero si en vez de esto ata al hombre y le obliga a ver la violación de su novia, entonces esto satisface una necesidad del violador. Humillación y dominación de ambos, y es sin duda parte de la firma. La cuestión es que delincuentes como los incendiarios también dejan rastros del modus operandi y la firma, al menos en algunas ocasiones. El modo en que se inicia el fuego es parte del modus operandi del incendiario, ya que tal acción es necesaria para quemar el edificio, el bosque o lo que sea. No obstante, puede que las llamas no sean su principal objetivo, si el incendio pretende encubrir otro crimen. En tal caso, esto también sería parte del modus operandi, ya que el fuego pretende asegurar el resultado de ese otro crimen, y ello entra en la categoría del modus operandi. La firma por el contrario se relaciona con por qué el sujeto prende fuego, cuando no parece que existe una razón lógica que lo explique. El tipo de edificio seleccionado u otro lugar, por ejemplo, puede formar parte de la firma del incendiario. Esto sería análogo al tipo de víctima elegida en los casos de violaciones u homicidios. Otras conductas que se dieran a modo de rituales en la ejecución del delito también entrarían en el concepto de la firma. Así, algunos sujetos cometen en sus alrededores actos de vandalismo, como cuando el fuego es un acto de diversión favorecido o instado por bandas juveniles. Otros toman fotos o filman en la escena del crimen. Lo anterior significa que la firma será particularmente visible cuando existan profundas necesidades psicológicas que satisfacer, esto es, en el caso de los pirómanos y de los que provocan los fuegos por motivos recreacionales o lúdicos, sin sentir necesariamente la compulsión de incendiar para obtener alivio y placer, que es la definición de la piromanía. Perfiles incendiarios. Probablemente la tipología más útil sobre los incendiarios la ha realizado Richard N. Coxis, autor e investigador relevante en el estudio del profiling, que ha desempeñado diferentes actividades para la Criminal Profiling Research, unidad de investigación para el profiling en casos criminales y el Departamento de Policía de Nueva Gales, del Sur, Australia. Coxis nos advierte, no obstante que los tipos en este delito son más precarios que en otros, debido a que la tasa de resolución de casos es notablemente inferior a, por ejemplo, los delitos sexuales o asesinatos, lo que dificulta examinar el suficiente número de convictos para derivar perfiles sólidos en los diferentes tipos. Por otra parte, el FBI ha contribuido a la investigación y bibliografía sobre el profiling de los incendios provocados mediante un apartado del libro Crime Classification Manual. Como sabemos, este libro es una especie de guía para clasificar los diferentes tipos de crímenes. En esta obra, los datos que aparecen se basan en una investigación realizada, sobre todo por David J. Ico, perteneciente a la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI de Cuántico. Ico y Jim Steep, responsable de un departamento de bomberos, entrevistaron a 1.016 incendiarios jóvenes y adultos. No obstante, dado que esta investigación está fechada en 1987, es posible que haya habido variaciones sustanciales en estos 25 años transcurridos. Los diferentes tipos de incendiarios que se presentan a continuación se basan en el trabajo de Coxis y en el citado del FBI. Por beneficio o lucro. El motivo aquí es un beneficio económico y tal deseo de ganancia provee al investigador generalmente de una relación directa o indirecta con el responsable del incendio. ¿Por qué? Un hecho distintivo de este delito es que el delincuente es también una pseudo víctima y tiene un determinado interés en la propiedad destruida. El ejemplo típico es el del dueño de un negocio que, harto ya de tener pérdidas, decide quemarlo para cobrar el dinero de la póliza de seguros. Ahora bien, esta categoría no solo incluye el deseo de cobrar un seguro. Hay otras razones como quemar la propiedad para superar restricciones impuestas por las autoridades de medio ambiente o patrimonio, caso de edificios protegidos o provocar el incendio de la vivienda para exigir a las autoridades una reubicación en mejores condiciones en las sociedades donde dispongan de tal servicio. Un ejemplo de vínculo indirecto es el siguiente. Un propietario de un negocio prende fuego al local de otro que le hace la competencia. Aquí el interés es indirecto, en el sentido de que el beneficio se obtiene por la retirada forzada del competidor en el negocio, no por el beneficio directo que se deriva de la quema del local. Hay otros escenarios, sin embargo, para este beneficio indirecto. He aquí otras posibilidades. Un trabajador temporal de una brigada anti-incendios que prende fuego para que le sigan contratando. Un granjero que incendia un terreno para matar animales que dañan sus cosechas. El FBI señala que la mayoría de este tipo de incendiarios son adultos, pero puede que intervengan jóvenes y son pagados para realizar el incendio. Se suele actuar en compañía de un cómplice. A altas horas de la noche o de la madrugada, el delito está planeado de antemano y generalmente se emplea un acelerante o un explosivo para iniciar el fuego. Los ataques están fuera del radio de los dos kilómetros del domicilio del incendiario. Espero que sea de su interés este inicio del capítulo número 6 de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Los espero en el próximo vídeo para continuar con los perfiles de incendiarios. Les recuerdo que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, que me sigan en mis redes sociales, compartan la lectura y le den like. Muchas gracias por escucharme. Gracias.